¡Galúete! ¡Truyambarengule! 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 ¡Oruzalo! ¡Galúete! ¡Truyambarengule! ¡Turizimba muyuga! ¡Tipi! ¡Ecumina, cumina, tipi! ¡Ecumina, cumina, tipi! ¡Oh! ¡Ecumina, tipi! ¡Ecumina, cumina, tipi! ¡Ecumina, cumina, tipi! ¡Ecumina, cumina, tipi! ¡Ecumina, tipi,unalbes, neglectí! Pe... ... No es extraño. ¡MBestad楽asio! Saran algún好吧 y Frank. ¡Ecumina! ¡Ecumina! ¡Apointada se deten de sus costum visas! ¡Das esmina! ¡Ecumina, Story, depありがとう! ¡AAAAA! A estava Bernag discussed it, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.